Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Servicio de Ale? Si Hola Ale ¿Cómo estás? Dime Ay me salvaste pensé que nadie me iba a dar a mi viaje ¿Por qué? Nadie quiere entrar a mi viaje Es tarde ¿Quieres una cerveza? No, 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 no ¿Cómo estás? No, no, no No, no, no ¿Me vas a dejar con la mano así nada? No, es que como No, es que como No, no, de verdad, de verdad Gracias, no, no tomo Y luego como voy trabajando Eso anda Para eso me gusta a usted Gracias El tiktoker RichieMx Conocido en la plataforma de videos cortos por publicar videos de su día a día como conductor de taxi por aplicación Subió su cuenta a un clip de un servicio en el que una usuaria, al parecer bajo los efectos del alcohol, se queda dormida Incluso ya en el punto final del viaje solicitado Este momento dividió la opinión de los cibernautas Ya que algunos recriminaron al conductor por no bajar a llamar al domicilio que marcaba la app, otros recriminan a la chica por, escribieron, ponerse en riesgo Y otros aplaudieron la paciencia que RichieMx mostró ante la situación ¿Señorita? 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 que la mujer llegó sana y salva a su destino.